Nosotros tenemos al mundo dar un mensaje que así la lucha tenemos que unir, no solo ver que la lucha es para los indígenas, sino toda humanidad para mantener nuestro planeta y tanto hablamos cambio climático, eso es la vida que estamos uniendo para salvar al planeta, si no permitimos esta lucha conjuntamente estamos acabando el mundo y estamos desapareciendo la humanidad, soy comunidad waurani de pastaza líder en una organización que se llama Conconaveb, pero de luchar eso ha sido desde pequeña porque mi padre y mi madre son defensores de la selva, mis abuelos son defensores de la selva. y 1 dólar. Los demás han estudiado y decidió cambiar lasekai, las voce Contrap, y decidió cambiar los mujeres a los hombres y a la droga. Los demás, Erfolg, elobines y afortu seventeen, alfredo? Los demás, canales entre ellos y allí. Los demás, начневamente losACKs que se ayudaron aения arkadaşlar y afuera. Todos solo los ejercitores, siguen las personas a las Americans. Los demás, muchísimas personas, jóvenes, decimulos, deốn confusing arenas, eran los jóvenes deutores, estén los jóvenes. Cienes separatistas, pasando la regulación de las voces. La quebeltas se tratan de���uar, células y las vínversas, además no sirven las guerras, Nuestros abuelos siempre defendían y no permitían entrar a las comunidades, cualquier persona de extracción o cualquier indígena y lo mataban con lanza. Pero hoy en día no es suficiente, nosotros ya vivimos con mundo occidente, contacto, pero tenemos nuestro territorio sano y cultura sana y queremos vivir de esa forma. De hecho, todo el mundo nos va a ser, todos los que nos van a ser, nos van a ser, todos los que nos van a ser así.